Música Soy plebe, sueño, animado, en el hogar y en los ojos desvivo A las gorras que quieren llegar, dejo a controlar las marcas Yo voy a conquistar, bebé Ser plebe de oro es un juro que no es tan fácil ni tan costado Pero no voy a asustarte, no crees que soy presumido Ven, te voy a enseñarte Recados de la cama, puras heridas de voces, mirar a la moda Yo voy a conquistar, bebé, sueño, en los ojos desvivo A las gorras que quieren llegar, dejo a controlar las marcas A las gorras que quieren llegar, dejo a controlar las marcas Música 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 Ser plebe de oro es un juro que no es tan fácil ni tan costado Pero no voy a asustarte, no crees que soy presumido Ven, te voy a enseñarte Recados del año, puras heridas de voces, mirar a la moda Me han podido cambiar mil de baños como son las cosas Andar con mi coseta Música Hombre, yo te ando sin trabajo Y no haces daño, eh Música Música Música